Música Hola señor, desde Concepción Ya estamos arrancando con el congreso Que todos sean bienvenidos Así que esperamos que hoy sea un día bueno Hace frío hoy día Está aislado Concepción, pero estamos ahí Tirando buenas vibras Acala amigos, adiós Un saludo para todos desde Conce, no tenemos nada de frío Los requisitos del artista caso Un paquete de carilinas y un agua mineral Bueno, un saludo a todos mis amigos de Cimar Que pronto voy a estar por allá Siempre he ido, pero vamos a estar haciendo las cosas muy buenas Ayer disfrutamos muchísimo La rutina clásica que tuvimos O sea, esperamos que sigamos Haciendo cosas en conjunto, tanto Concepción Con Santiago y con todo el mundo, porque a Cimar No nos para nadie Un saludo, Cristian Castro Mandar un gran saludo al Cimar Y al señor Israel Que está detrás de cámaras Haciendo cosas raras Bueno chiquillos, aquí estamos en Concepción Mágico 2013 Después de una noche de locura y canto Estamos ya el día domingo Aquí con el líder del pueblo Májese Marcelo Y preparándonos para ya estar nuevamente con ustedes En Santiago Pero hoy día estamos acá para que enfoque la capa y la amiga Esta tienda y delante Que está jugando sus objetivos Aquí en Concepción Mágico Un saludo a todos ustedes De su proveedor de siempre Bueno, hola, saludos a todos muchachos desde Cimar Un saludo de parte de Esteban Suami Vago de acá de Concepción Estuvo este congreso increíble Y agradezco también la oportunidad de poder conocerte a ti Salvo Willard Y nada, pues espero poder conocerlos Y compartir esta magia Y un saludo a todos ustedes Y viva la magia Para todos los amigos de Cimar Estamos acá con el Con el señor Radagas Que nos va a mandar un saludo Sí, un saludo grande a todos los alumnos del Cimar Dejen esa escuela, váyanse Que tienen tiempo... La verdad, lo felicito a cada señor director que tiene un gran conocedor sabe mucho de magia, gran tipo y gran artista arriba del escenario, así que un abrazo grande desde aquí en Concepción, la casa de el señor Monroy, mi nombre es Radagás, nos vemos la próxima Ra-da-da Ahí va, está bien, ¿no? Está bien Oye, un saludo a Simar, tienen un grande buenísimo la conferencia, la aproveché harto y nos vemos, un saludo para Eva Santiago estamos terminando aquí el Congreso de Concepción Mágico 2013, todo muy bueno tremenda charla así que nada, la mejor de la buena onda y nos estamos viendo, viva la magia Bueno, un gran saludo para todos mis amigos de Simar estamos compartiendo en este momento un cafecito acá con Radagás, con Israel y un otro, otros magos en realidad un saludo un cariñoso abrazo para todos y nos estaremos viendo en alguna oportunidad ¿Chicos de Simar? Estamos aquí en la casa de bueno, en la cuenta casa del Centro y Comando de Rosita terminando ya, compartiendo con los chiquillos aquí, saludos a la cámara, Simar ahí Adrián, ah, desapareció desapareció, desapareció desapareció, fue la mágica fum, Adrián desapareció y estamos en un café después de todo el ajetreo, la locura que fueron estos días y claro, un café con punta para algunos, pero bueno eso no se cuenta entonces estamos aquí compartiendo para todos ustedes y bueno nadie nos paga y ah, no se olviden Magia Marcelo el dealer del pueblo ahí bueno, estamos acá en Concepción Mágico 2013 ya terminó terminó todo bueno, así que ahora ya nos vamos pues mira, se ven todos los magos que está Médicos hasta aquí, mirá ahí está Belki por ahí están estos chicos mirá, ahí anda nuestro amigo Agustín Agu ahí, mirá la croix y todo terminó se acabó todo así que nada ya compartimos la pasamos bien mucha magia mucha alegría y nadie nos para faltaron las mujeres pero bueno faltaron las minas pero ya va a ver faltaron mujeres güey